Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? Aiko, vámonos. Vamos hacia el refugio. ¡Aiko! Discúlpame, pero yo no iré. ¿Pero por qué no? ¡Yo no quiero que mueras! Antes de conocerte, cuando mi brazo fue arrancado por la materia, tuve una visión. Era una familia feliz, un accidente de tránsito, la irrupción. Ahora lo comprendo. Esos eran... ¡Eran tus recuerdos! Quiero salvarte, Aiko. No me importa cuán difícil sea. Te juro que yo seguiré a tu lado. Kazuki, esa no era yo. Esos recuerdos eran de mi otra yo. ¿Qué? Entiende. No era yo. No puedo entenderlo. ¿Cómo puede ser? Yo estoy... Yo estoy enamorado. Enamorado de ti. Gracias. Pero... ¡No lo digas! Dame tu arma. Si encendemos esto, causará una explosión. Destruirá la puerta y a la materia de afuera. Nos abrirá camino. ¿Estás loco? Ya veo. Entonces tú dispara. Ve arriba tan pronto tires el gatillo. ¡Kantaki! Puedo sentirlo. Sé que tú también tienes sentimientos por Aiko. Pero aún así... ¿Vas a llevártela? ¿Todavía planeas entregarla a la materia? ¿La lanzarás y le dirás que se muera? ¡Kazuki! Si de verdad me amas... Entonces te pido que lo salves. ¿Qué dices, Aiko? No a mi cuerpo. Ni a mi mente. Quiero que salves a Mamaya Ryota. ¡Por favor, te lo exijo! ¡Con todo mi corazón! ¡Ah! 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 ¡Ah!